Hola, les habla Rubis Camacho y hoy respondo en duelo versante a un bello poema de la poeta puertorriqueña Azula su poema dice así la madrugada se espuela en este mi beso abierto entre tus dedos entre tu lengua entre tus huesos respondo al poema de Azula con mi poema como un trompo feliz vuelve mi cuerpo de tu cuerpo recostada tu sombra de mi sombra figurilla jubilosa porcelana cuando tus dedos húmedos giran el musco de la cuerda y un estrépito de cristales y un asombro de gemidos y tu tronco que muda pieles y levanta estertores sudores y salivas como no amar tu carne loca de sinsonte tu carne replegando su garra preñándome el útero de himnos y paisajes por Dios conóceme como seremos conocidos gracias saludos soy Tania Nair Ramos González Azula escritora y poeta puertorriqueña vengo a hacer un duelo versante con la poeta puertorriqueña Rubis Marilia Camacho leeré un poema de su libro inédito aún cuando mira la medusa titulado inventario de medusa la verdad a retazos las llagas del espíritu el escosor de las penas el dolor de los nudillos la lascivia en la entrepierna el cáncer del pulmón la artritis de las manos el desmayo la epilepsia el perro muerto la ejecución de la hipoteca las llaves perdidas la telefónica infamia la ley de quiebra la peste de la saliva el lagartijo en la bañera la guagua todo lujo los viajes a escondidas el dinero secreto los relojes de oro los rezos la mentira le respondo a Rubis con un poema también titulado inventario del libro llueve que sale ahora en septiembre con edición escuela de perú y dice así inventario se queda en el aire roto el sonido de alguna guitarra los lunares de la luna el lienzo acaramelado y vacío el suelo entreverado de angustia la dedicatoria fallida la cicatriz mal enhebrada en la pechera la palabra deshilachada en el estante de libros la lluvia vieja se quedan se quedaron todos detrás del corazón azul ades Fi dungeons de los re Chefes en los t magras de Co a a a a a a e